A ver, no que es mi dinero, son mis participaciones, no que es de libre disposición para lo que yo quiera. Y entonces, ejemplo de las cosas que me descuentan, energía eléctrica, o cloración de agua, y demás. A ver, ejemplo, cloración de agua. Eso para mí es un gasto. ¿A cuál partida te lo llevas tú? A las 5.000, una de cloro, o sea, el cloro. ¿A 2.000? ¿A productos químicos? A las 2.000 productos químicos. Entonces, para ti es un gasto. ¿Lo tienes presupuestado? Sí. ¿Es un gasto? Sí, es un gasto. Si yo registro un gasto, ¿entonces qué tengo que registrar? ¿Una cuenta por pagar? ¿Pagar a quién? A sus clientes. A sus clientes. ¿A sus clientes? Pues no sé, depende. No sé si es a Comisión Federal, o si es al DIF, o si es a la misma Secretaría de Finanzas. Pero tengo una cuenta por pagar por cloración de agua, del mes de julio. ¿No? Y entonces yo tengo que pagar esa cuenta. Yo recibo un millón. ¿Cuál es mi ingreso? Un millón. Pero tengo un gasto de 100.000 pesos. Y entonces tengo una cuenta por pagar de... 100.000 pesos. ¿Yo ya recibí mi ingreso? ¿Y ya pagué mi gasto? Ya no. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Finanzas me depositó el millón, y luego yo le deposité 100.000. ¿Cómo me pagó Finanzas? En efectivo una parte, 900.000. Y la otra, ¿cómo? Cancelando mi cuenta por pagar. Ese es el chiste de registrarse vengado. La combinación. A ver. Finanzas me pagó el millón. ¿Cuánto en efectivo? 900.000. Y luego los otros 100.000 no me los pagó en efectivo. Pero me canceló mi cuenta por pagar. Esa cuenta por pagar ya no la tengo que pagar. Es un beneficio para mí. Pero no en efectivo. ¿Cómo me pagó Finanzas? Cancelando mi cuenta por pagar. Cancelando mi cuenta por pagar. ¿Ok? Ahora, ¿yo cómo le cobré a Finanzas? ¿Es que Finanzas no está pagando un millón? Aunque sea de... Sí, Finanzas me pagó en efectivo 900.000. ¿Con la cancelación? Y me canceló mi cuenta pendiente de pago. O sea, me pagó mi pasivo. Eso yo lo considero un ingreso para mí. ¿Ok? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?